Y ya estamos de vuelta con tu programa favorito Zona Joven, gracias por la sintonía. Hoy le tenemos un regalito muy bueno y es que a Zona Joven se agrega un nuevo segmento que es Talento Joven. Ese segmento busca dar a conocer esos talentos jóvenes de nuestro país que están creciendo y Zona Joven quiere apoyarlos. Hoy le damos apertura a este segmento con Aronis. Aronis es un joven pintor, artesano y fotógrafo, un triple tiene él, que viene hoy a hablarnos un poco sobre su arte, sobre lo que él hace y sobre quién él es. Aronis, muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir aquí a Zona Joven. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias, el placer es mío y nada, aquí aprovechando la oportunidad que me han brindado para venir. Sí, Aronis háblanos un poquito de cuándo empezó a interesarte a ti este mundo del arte. Bueno, básicamente yo nací como que desde niño me fue gustando el arte en mi casa. Mi mamá siempre ha tenido esa afinidad por la artesanía, las manualidades y me fui inclinando por ese mundo. Ya cuando llegué a la adolescencia ya sabía claramente lo que me gustaba porque me destacaba un poquito más que los demás compañeros en los colegios y por ahí me fui. Ok, de las tres formas de arte, ¿cuál es la que más te gusta? A mí me apasiona más la fotografía. ¿Eso es lo que te apasiona más? Pero, o sea, lo que vengo con ellos, yo pinto y dibujo. ¿Qué tipo de pintura se hace? O sea, pintura de personas, de paisajes, ¿cuál es tu fuerza? A mí me gusta más el retrato. ¿El retrato? Cuando es dibujo, yo, o sea, el dibujo a nivel de retrato es lo que más trabajo porque, bueno, nosotros nos forman con diferentes metodologías. De ese uno poder hacer perspectivas de objetos tridimensionales y objetos, digamos, figurativos, hasta la anatomía humana. Ok. Pero la anatomía humana es lo que más nos enfoca en el proceso formativo. Ok. Y ha tenido la experiencia de hacer muchos de estos. Bueno, sí. Luego, yo empecé, digamos, en Bellas Artes. No pude, no completé. Y en Bellas Artes, desde que empiezas, lo primero que te ponen es a trabajar la figura humana. Luego, en otro proceso, entonces te van dando un poquito más de formas geométricas. Y posteriormente, bueno, el dominio, ya un poquito más complementado de lo que son las sombras, las luces, las altas luces, las composiciones. Ok. Y hablando un poquito de la fotografía, detrás de cámara estábamos hablando que tienes un nuevo proyecto. Cuéntanos un poquito de qué trata ese proyecto de vida que tienes. Bueno, he estado, encontré un tiempo, pasó un largo tiempo en el que uno, por diversas razones, no encuentra bien lo que se va a dedicar a hacer. Entonces, he tenido que, a veces, dejar un poquito de lado una cosa para ponerme con la otra. Este año, me he propuesto dar a luz un pequeño proyecto, que es realizar una exposición individual. Y en eso, para octubre, traer ese proyecto, que son fotografías intervenidas. Y es el concepto que traigo, a ver qué tal me va. ¿Qué son? Yo sé que, verdad, tú eres fotógrafo, pero hablamos un poquito de qué es fotografías intervenidas. Para tener una mejor visión de lo que tienes. Bueno, la podemos conocer, un retrato, una fotografía, algo, lo que plasma la cámara en el momento. Ok. Cuando tú intervienes en la fotografía, como popularmente se conoce, hacerle un Photoshop. Ok. Tú puedes hacer montajes, pero no solo montajes de objetos. Tú puedes jugar y armar una composición en base a lo que a ti te puede gustar o al mensaje que tú quieres llevar. Ok. La fotografía intervenida, por ejemplo, yo quiero realizar formas de body paint, para explicarte de una forma, y que esas formas sean alusiendo a la música, haciendo alusión a la música. Ok. Dando a conocer a través del body paint lo que es la música, combinar la armonía de la música con la interpretación del cuerpo de la música, o sea, con diferentes bailes, y la quiero combinar a ambas a través de, digamos, montaje. Ok. Ese es tu proyecto para hacer una exposición individual, porque como estábamos hablando anteriormente, ya has tenido la experiencia de tener exposiciones, de participar, perdón, en exposiciones colectivas con más personas. ¿En qué tipo de exposiciones has estado? Bueno, he tenido la oportunidad. La universidad, yo soy egresado de la UAS. Ok. ¿Qué estudiaste allá? Publicidad. Ok. La universidad me dio la oportunidad de participar en las primeras exposiciones colectivas estudiantiles. Posteriormente, un maestro que tengo, que es el maestro Pedro Vera, me dio la oportunidad de participar en otra exposición. Y esas son las exposiciones, por ejemplo, la de la UAS, Espresiones en Papel, se celebra cada año. Ha estado celebrándose desde 2012 hasta la actualidad. Y se hace en octubre para conmemorar el aniversario de la universidad. Ok. Ahí me han dado la oportunidad. He tenido la oportunidad en otras, por ejemplo, Artistas Unidos por el Planeta. Es una exposición de carácter, digamos, para llamar la atención con respecto al medio ambiente. Ok. O sea, ese grupo, ese círculo de artistas. Y ahí he tenido la oportunidad también de participar. Qué bien, qué bien. No sabía del medio ambiente, de ese proyecto. Qué bien. Qué bueno que participaste ahí. Eso se hace también ahora en septiembre. Ok. También hablaste de que, metiéndonos en otro ámbito de tu vida, de lo artesano. Háblanos un poquito qué tipo de artesanías haces. Me dijiste que estás inspirado por tu madre, porque tu madre desde pequeño también ella hacía eso. Bueno, el arte, o sea, la artesanía, las manualidades las tenemos por doquier. El que tiene, digamos, la vocación o le gusta, donde ve un objeto que quizás para ti es inservible o no tiene una utilidad, él ve otra cosa. Por ejemplo, yo he estado envuelto en algunos proyectos de lo que hoy se utiliza mucho y sabemos que es el reciclaje. Cada vez que uno ve un objeto, que uno dice, bueno, con esto yo hago algo y te lo llevas a casa, a veces lo tiro en casa, lo dejo un cuanto tiempo hasta que encuentro qué es la utilidad que le voy a dar. Y entonces la artesanía, he aprendido desde pequeño a utilizar manualidades y haciendo algunos objetos, hasta que ahora, por ejemplo, he utilizado materiales para elaborar algunas piezas, como son el barro, que es un material moldado, y elaboro piezas artesanales a partir del barro. También he utilizado yeso y otro cartón y cosas como eso. Para casas, como tipo de decoración para casas. Exacto, a veces lo hago con el fin de tenerla en casa, a veces se venden, pero el plan es tenerla en casa, es para interiores. Ok. Ya hablaste de tus planes a corto plazo, ahora. ¿Cómo se ve Aroni dentro de tres, cinco años en el ámbito del arte, de lo que haces? ¿Cuáles son tus planes a largo plazo? ¿Cuáles serían? Bueno, como todo artista, lo que quiere darse a conocer es, por lo menos, darle de lo que yo tenga al país, al mundo, a la comunidad, y darme a conocer un poco, más ya internacional, porque nosotros, los artistas jóvenes, se nos hace un poquito difícil romper con el medio, pero es trabajando lo que se logra, y las oportunidades van a venir. Ok. El camino se va a abrir. Claro que sí. Aroni, ¿cuál sería, por último, ese consejo que tú le darías a esos jóvenes que están detrás de cámara, y te están viendo, y tienen un proyecto, un plan, de que algo que le guste, artista, puede ser músico, artesano, pintor, lo que sea? ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías a ellos de lo que tú has aprendido? Bueno, el primer consejo es, lo que te gusta, hazlo. Independientemente de que alguien quiera o no quiera, tú, si te gusta esto, hazlo. Y lo segundo es, trabajar. O sea, se hacen fotografías tirando fotos. Se aprende siguiendo a los mejores, siguiendo a los de tradición, a los de trayectoria, mirando la forma de ellos hacerlo. Y básicamente es eso. No hay otra cosa más que, tú quieras hacer algo, trabajar por eso. Por eso hemos estado ahí metiendo manos. Ahora estoy formando parte de dos colectivos. Uno de ellos, un colectivo creativo, que se llama Colectivo Medio Peso. Todavía estamos en la fase, digamos, piloto, pero estamos trabajando. Y ya anteriormente formo parte de un grupo fotográfico que se llama Fotobox. Es un grupo que su principal objetivo es fomentar la fotografía. Independientemente del éxito que pueda tener cada cual, es un círculo abierto a todo el que quiera participar y descubrir la fotografía. Es como un foro. Y ahí estamos en ese colectivo de Fotobox. Nos puedes buscar por Facebook. Ok, ya saben. Inclusive están pasando por cámara en pantalla de tus trabajos, tus contactos, para que cualquier cosa puedan comunicarse contigo directamente. Aaronis, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por venir a presentarte y darle a conocer a otros lo que haces y que sea de bendición para otras personas. Ya saben que esto es otro segmento más de que los jóvenes, de que la juventud tiene algo que dar a nuestro país. Muchísimas gracias, Aaronis, nuevamente. Nosotros nos quedamos acá en Zona Joven. Vamos a nuestro próximo segmento. Me voy, que lástima, pero a Dios, me despido de ti y me voy. Señores, hemos llegado al final de Zona Joven. Qué triste. Porque sé que me... No, eso es para el citarlo. No, pero lamentablemente para venir la semana que viene tenemos que irnos a esta. Claro que sí. Que me espera algo mejor. La próxima semana viene algo mejor aquí en Zona Joven. Señores, les deseamos un feliz día. Sean felices, sean felices. Hagan felices a otros. Den un abrazo, den una sonrisa. Y sobre todo, ámense ustedes mismos. Así, ya tú como era doctor, ¿no? Sigan disfrutando de la programación de Señales TV. Y nos vemos en una próxima entrega de Zona Joven aquí en su canal para sembrar valores. Bye, bye. Zona Joven. Zona Joven. Dale mente a Zona Joven.